Uruguay, Uruguay, Uruguay. Agarra, agarra. ¿Cuándo vas a ir a Uruguay, Enrique? ¿Cuándo vas a volver a Uruguay? Estranos. Por favor, por favor, Enrique. Es una nube, hay un... Te sacaste una foto. ¡Sí! ¡Gracias! 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 Sé que a veces parece que desaparezco y después regreso, ¿verdad? Pero mis mejores memorias, mis mejores recuerdos Aquí, aquí pasaron, aquí en Buenos Aires Vean muchas, muchas caras que reconozco, algunas que no Pero lo digo de corazón He tenido la suerte de viajar por muchos países ¡Y que viva la Argentina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!